McCauley Culkin es sin duda uno de los actores infantiles más reconocidos del siglo pasado. Es probable que sea incluso el más famoso. ¿Quién no recuerda a mi pobre angelito? Es todo un clásico, esta divertida comedia navideña sobre un travieso niño que se queda solo en casa y atrapa a un par de ladrones inventando complicadas trampas. Pero, al igual que muchos otros niños que estuvieron en un set de grabación desde temprana edad, su infancia no fue siempre risas y diversión. En su familia de siete hermanos, siempre escaseaba el dinero y su padre era abusivo. En este video, les traemos la historia de este icónico actor, los altibajos en su carrera y su vida fuera de la pantalla. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de McCauley Culkin McCauley Carson Culkin nació el 26 de agosto de 1980 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Su padre, Christopher Cornelius Culkin, conocido como Keith Culkin, tuvo una breve carrera como actor de Broadway durante su infancia. Su madre, Patricia Brentrapp, tuvo una serie de empleos variados a lo largo de su vida, incluido un puesto como controladora de tráfico. Keith y Patricia se conocieron en Wyoming en 1974 y luego se mudaron a Nueva York, de donde Keith era nativo. Aunque estuvieron viviendo en pareja durante varias décadas y tuvieron un total de siete hijos juntos, nunca se casaron. Shane y Dakota eran los dos mayores. A ellos les siguió McCauley y luego nacieron Kiram, Quinn, Christian y Rory. Además, Keith tenía una hija llamada Jennifer, producto de una relación anterior. Durante los primeros años de vida de McCauley, sus padres tenían dificultades económicas y vivían con lo básico en un pequeño departamento en el barrio de Yorkville, en Manhattan. Los niños compartían una sola habitación durmiendo en literas y solo había puertas en la entrada y en el baño. El resto del departamento era, según el propio McCauley, una especie de pasillo largo separado por marcos sin puertas. Keith aceptó un trabajo como sacristán en la iglesia de San José, en el Upper West Side de Nueva York, y la ventaja de ese empleo era que le ofrecía educación católica para sus hijos. Patricia era quien cargaba casi por completo con el peso económico de mantener a los niños y cubrir los gastos del hogar. Trabajaba como telefonista durante el turno nocturno y hacía malabares con su salario para llegar a fin de mes. McCauley asistió a la Escuela San José durante cinco años. Sin embargo, la educación nunca fue una prioridad en la casa de los Culkin. De hecho, ninguno de los cuatro hijos mayores completaron la escuela secundaria. Según señalaron tiempo después, McCauley y algunos de sus hermanos, Keith no era un buen padre. El hombre era ausente e irresponsable e incluso llegó a ser físicamente abusivo con él y su madre en algunas ocasiones. Por lo tanto, la verdadera figura masculina en la vida de los hermanos Culkin fue Steve, su padrino, quien se comportaba de manera mucho más paternal y cariñosa con ellos. La carrera artística de McCauley comenzó por pura casualidad. Un vecino de la familia que era conocido de Keith, gracias a su breve experiencia previa como actor, trabajaba como director de escena en un teatro y necesitaba niños para una producción. Los Culkin tenían muchos, de edades diversas, y Keith pronto se convirtió en una especie de proveedor de chicos cuando se necesitaba alguno en una obra. Prácticamente todos los hermanos tuvieron alguna experiencia en el mundo de la actuación, pero solo tres hicieron una carrera de eso, McCauley, Kieran y Rory. El gusto por la actuación aparentemente era asunto de familia, ya que la conocida actriz Bonnie Bedelia, quien inició su carrera en los años 70 y hasta la fecha de este video sigue activa, es tía de McCauley por la rama paterna. McCauley comenzó a actuar a los cuatro años, por lo que más adelante admitió que no recuerda un momento de su vida antes de entrar al mundo del espectáculo. Uno de sus primeros papeles fue en una producción teatral de Back Babies con la Filarmónica de Nueva York. Luego fue llamado para participar en series y películas para televisión. En 1985 apareció en la pantalla chica en La noche del baile de medianoche, y en 1988 hizo un pequeño papel en la popular serie El justiciero. Cuando Kidd descubrió que su hijo tenía futuro como actor, la escuela quedó olvidada y las audiciones se volvieron la prioridad. McCauley recibió el aprendizaje primario requerido durante sus horas de filmación. El debut en la pantalla grande de McCauley ocurrió a los ocho años con el drama Cohete de Gibraltar, y una vez que comenzó, no se detuvo durante años. En 1989 se le pudo ver en See You in the Morning, que se traduce como Nos vemos en la mañana con Farrah Fawcett y Drew Barrymore, así como en Tía Buck al rescate, con John Candy. Ya para ese entonces, se le consideraba talentoso y todavía estaba por demostrar sus capacidades, pues el papel que lo llevó al firmamento de Hollywood llegó al año siguiente. Mi Pobre Angelito se estrenó en 1990 y fue un éxito total. La película recaudó más de 476 millones de dólares en taquilla a nivel mundial y se mantuvo en cartelera por 12 semanas consecutivas. Por su actuación como Kevin McAllister, fue nominado a un globo de oro, ganó un premio de comedia estadounidense y un premio artista joven. El chico no solo tenía sobre sus hombros la responsabilidad de ser un actor exitoso, sino que se había convertido en la fuente de sustento económico de su numerosa familia. A pesar de ese cambio positivo, la dinámica interna, particularmente con su padre, no mejoró. Kit había renunciado a su trabajo para dedicarse a gestionar la carrera de su hijo y compartía su comisión del 15% de cada contrato con Patricia. Pero el hombre rápidamente ganó fama por ser uno de los managers más odiados de Hollywood, debido a su terrible temperamento, su necesidad de poder y control y sus arranques de ira. Este comportamiento autoritario e irrespetuoso, por supuesto, se extendía a su papel como padre de familia. Macaulay atribuyó esto a un sentimiento de envidia. En entrevistas posteriores, dijo que su padre no podía aguantar que, antes de cumplir los 10 años, su hijo había logrado todo lo que él deseaba para sí mismo y que nunca logró. Las ganancias que el pequeño generaba eran astronómicas, e incluso ascendieron a cientos de miles de dólares. Sin embargo, los Culkin siguieron viviendo hacinados en el mismo pequeño departamento por un tiempo. El actor aseguró que esto se debía a un intento de su padre de mantener el control y de demostrarle a todos que él seguía llevando las riendas del hogar. Cuando finalmente se mudaron a una casa más grande, aunque ese progreso fue producto del trabajo de Macaulay, Keith hizo que el chico durmiera en el sofá durante varios días. Podría parecer que la fama solo dejaba beneficios, pero no era así, pues con ella llegó también la pérdida total de la privacidad. De un día para otro, Macaulay comenzó a ser reconocido constantemente en la calle y acosado por los paparazzi. El niño no podía ocultar su identidad, ni siquiera cubriendo su cabello y parte de su rostro con gorros. Incómodo por el asedio, comenzó a permanecer dentro del hogar tanto como fuera posible y a mirar mucha televisión cuando no estaba trabajando. Luego del éxito de Mi pobre Angelito, Macaulay fue el protagonista de una serie de televisión animada llamada Wish Kid, la cual no resultó particularmente exitosa y fue cancelada luego de 13 episodios. También apareció en un episodio de Saturday Night Live y protagonizó el video musical Black or White de Michael Jackson. Cabe destacar que Macaulay y Michael ya se conocían de antes y habían creado una amistad verdadera. El cantante había invitado al actor, junto con sus padres y su hermano Kiram, a visitar Neverland, su famoso parque privado. Los invitados volaron en helicóptero para llegar al lugar y Macaulay recordó en una entrevista años después la variedad de dulces y bebidas que había. También dijo haber quedado particularmente impresionado con el zoológico privado de Michael, ya que él siempre había sido amante de los animales y allí tenían jirafas, elefantes, tigres, orangutanes, chimpancés, avestruces y llamas. Macaulay refirió que fue fácil para ambos formar un vínculo, ya que Michael había compartido experiencias similares a las suyas durante su infancia. La amistad se mantuvo durante los años siguientes, hasta el punto que Michael nombró al actor padrino de sus dos hijos. Los éxitos continuaron para el actor que en 1991 protagonizó junto a Anna Klumsky la película Mi Chica, por la cual fueron nominados a Mejor Dúo en Pantalla y ganaron el premio a Mejor Beso en los MTV Movie Awards. Su gran calidad profesional, pese a su corta edad, le dio gran valor a su trabajo y eso se tradujo en cheques cada vez mayores. Según lo que se reportó, Macaulay había ganado 110 mil dólares por su papel en Mi Pobre Angelito, pero para la secuela en 1992, el pago fue de 4.5 millones. Sin embargo, Macaulay no sabía cuánto ganaba. Su padre le ocultaba los periódicos, no solo para evitar que leyera lo que la prensa decía de él, sino para que el chico no pudiera ir por ahí anunciando que había ganado millones de dólares. Al inicio de su carrera, el actor disfrutaba de su trabajo. Era un niño que gustaba de ser el centro de atención y muchas de sus películas incluían actividades divertidas como andar en bicicleta y comer pizza. No obstante, ya para 1993, Macaulay comenzaba a cansarse. Pasaba la mayor parte del año de gira o en un set. No asistía a la escuela y no veía a sus hermanos y a su mamá con regularidad. No tenía tiempo de esparcimiento y si salía, los fotógrafos lo asediaban. Para contribuir a su malestar, a inicios del año, había protagonizado una versión filmada de El Cascanueces, por la cual fue criticado debido a que no era bailarín profesional y su performance lo demostraba. Luego pasó a grabar el thriller El Buen Hijo. Fue durante esa producción que Macaulay habló sinceramente con su padre sobre su cansancio. Le dijo que se sentía agobiado y le pidió algo de tiempo libre. Aunque inicialmente, Keith se mostró comprensivo, al menos en apariencia, lo cierto fue que el ritmo agotador al que lo sometía no se detuvo. No sin disgusto, el actor comprendió que carecía de control sobre lo que sucedía en su carrera y no podía hacer nada para detenerlo. Ese mismo año, Michael Jackson fue acusado de abusar de menores y Macaulay, que se consideraba su verdadero amigo, quiso hablar en su defensa, pero su padre lo mantuvo al margen de todo lo sucedido. Eso fue revelado años más tarde por el propio actor. Aunque no está claro cuál fue el detonante, lo cierto es que la dinámica del hogar de los Culkin cambió de manera radical y Keith comenzó a perder poder. Sin embargo, mantenía la presión. Así, en 1994, Macaulay apareció en cuatro películas. Macaulay ya no era un niño pequeño, sino un adolescente más difícil de manipular que empezaba a manifestar deseos y necesidades propias. La convivencia con Patricia ya no daba para más y los conflictos eran el pan de cada día. Sea lo que fuere, el control que Keith quería ejercer sobre su familia y sobre la carrera de Macaulay se fue desmoronando y finalmente, el hombre decidió irse de la casa. Lo que ha contado el actor acerca de esa época es que nadie notó la ausencia de su padre durante varios días y luego se organizaron para seguir sin él. Pero la presión y el estrés que había estado sufriendo durante los últimos años, sumados a las múltiples críticas de la prensa y la falta de privacidad en su vida, llegaron a su punto máximo. Macaulay, quien se definía como un agorafóbico autodiagnosticado, decidió dejar el mundo de la actuación para tratar de tener una vida normal dentro de lo posible. Esta decisión coincidió con el momento en el que sus padres estaban en medio de un proceso legal de separación, el cual incluía la disputa por la custodia de Macaulay. Fue durante ese proceso legal cuando el chico descubrió cuánto valía y el monto era una exorbitante suma de entre 15 y 20 millones de dólares, algo que Kidd había manejado a su antojo. Sin embargo, Macaulay no podía acceder a su cuenta de banco, ya que su fondo fiduciario estaba a nombre de sus padres. Y hasta que se resolviera la custodia, ninguno de ellos podía tampoco tocar ese dinero. En esas circunstancias, todo lo que Patricia ganaba en su trabajo se estaba gastando en abogados y la situación se complicó tanto que la familia Culkin estuvo a punto de quedar en la calle. Finalmente, Macaulay tomó la decisión que le parecía más sensata. Para acceder a su dinero, tenía que eliminar el nombre de su padre de su fondo fiduciario y para evitar complicar más las cosas, decidió sacar también el nombre de su madre y nombrar un albacea. El último día del juicio, en 1997, Keith ni siquiera se presentó al tribunal. Después de eso, Macaulay no volvió a ver o saber nada de su padre durante años. Pero antes de esfumarse, se robó todos los recuerdos de su hijo. Cosas como disfraces, objetos coleccionados, fotos, entre otros elementos que el actor estaba guardando para conmemorar su infancia, desaparecieron. Aunque la prensa reportó que el joven actor había demandado a sus padres o que se había emancipado, la realidad es que su decisión de sacarlos a ambos de su fondo fiduciario fue una cuestión de practicidad y resultó ser la más acertada, ya que Macaulay fue uno de los pocos actores infantiles que mantuvo el control de sus finanzas. Con su padre fuera de las vidas de todos y sus asuntos económicos en orden, Macaulay tuvo una adolescencia lo más normal posible, considerando que había sido el actor infantil más famoso de los últimos años. Finalmente, el chico que había ganado millones pudo tener algo tan elemental como su propia habitación. Y también continuó sus estudios en la Escuela Infantil Profesional, una prestigiosa institución en la cual estudiaron otros reconocidos actores como Uma Thurman y Christopher Walken. Incluso su propia tía, Bonnie Bedelia, había asistido a esta unidad educativa. Sus hermanos Kiran y Rory también siguieron su ejemplo, aunque finalmente solo Rory llegó a graduarse. En esta nueva etapa de su vida, Macaulay disfrutó de su libertad haciendo cosas que cualquier otro adolescente haría. Se reunía con amigos en su casa, se teñía el cabello de distintos colores y salía de fiesta. La prensa, por supuesto, lo seguía a todos lados. Pero a pesar de la imagen de actor infantil convertido en adolescente rebelde que los tabloides intentaron pintar, Macaulay asegura no haber hecho nada más radical que cualquier otro joven de Manhattan. Sin embargo, esto no es 100% verdad. ya que el joven actor sí hizo algo que no muchos adolescentes suelen hacer, contraer matrimonio. Macaulay había conocido a la actriz Rachel Miner cuando tenía 14 años. Ambos estudiaron en la escuela infantil profesional y pertenecían al mismo grupo de amigos. Como suele pasar entre adolescentes, los dos tuvieron una relación intermitente durante los siguientes años. Macaulay dijo en una entrevista que Rachel rompió con él cuatro veces y aún así decidieron casarse. La boda se celebró el 21 de junio de 1998, cuando ambos tenían 17 años. Fue una celebración privada, con solo 60 invitados, y para evitar la cobertura de la prensa, no se repartieron invitaciones impresas. En cambio, los invitados tuvieron que seguir una especie de juego de búsqueda del tesoro. Les dieron instrucciones para llegar a un hotel donde, en la recepción, les indicaron cómo llegar a la iglesia. Una vez casados, se mudaron juntos y pasaban gran parte del tiempo viendo la colección de DVDs que tenía Macaulay y cuidando animales enfermos que recogían de la calle. Lamentablemente, en diciembre de 1998, un terrible accidente interrumpió la paz de los recién casados. A pocos días de Navidad, un incendio originado en el departamento de la madre de Macaulay causó la muerte de cuatro personas. Tanto Patricia como los niños que aún vivían con ella no resultaron heridos, pero la mujer fue demandada por 80 millones de dólares en daños y Macaulay también fue objeto de una demanda por 113 mil dólares adicionales. Los cargos contra el actor fueron desestimados, pero aunque lo ocurrido había sido causado por un radiador defectuoso y Macaulay ni siquiera estaba presente, la prensa sensacionalista no tardó en publicar todo tipo de especulaciones acerca del accidente y los involucrados. Viendo las cosas en perspectiva, el actor ha dicho que recuerda esta etapa de su vida con cariño, describiéndola como una época maravillosa. De manera sorprendente, cuando le faltaban unos pocos créditos para poder graduarse, Macaulay abandonó los estudios y regresó al mundo de la actuación, esta vez en sus propios términos. Él nunca había desaparecido por completo del radar popular, pero ya no era el dulce niño actor que había sido. Contratarlo era un riesgo y todos esperaban con ansias su regreso para ver si fallaba o lograba retomar su carrera luego de tres años en pausa. La oportunidad surgió con la obra Madame Melville en el West End de Londres, que sería el equivalente inglés a Broadway. Compartiendo el escenario con la actriz británica Jolie Richardson, Macaulay logró frustrar a todos los críticos que esperaban poder destruirlo en sus artículos. La suya fue una gran actuación y así logró continuar con su carrera de manera exitosa, aunque con una cantidad de trabajos mucho menor a la que manejaba en su infancia. Trágicamente, ese mismo año, Jennifer, su media hermana por parte paterna, falleció debido a una sobredosis. Además, su relación con Rachel llegó a su fin poco después y en 2002 estaban oficialmente divorciados. Sin embargo, quedaron en buenos términos y siguieron siendo amigos. Macaulay comenzó a salir con la actriz Mila Kunis antes de que su divorcio con Rachel estuviera finalizado, aunque ya se habían separado. Esta relación se mantuvo muy privada durante los siguientes años. En 2003, el actor protagonizó Party Monster, donde tuvo un papel más oscuro y polémico que marcó una gran diferencia con todo lo que había hecho anteriormente. También hizo la voz en off de la serie animada en stop motion Pollo Robot. Al año siguiente, Macaulay fue noticia luego de meterse en problemas legales con las autoridades de Oklahoma cuando lo detuvieron junto a un amigo y encontraron 17,3 gramos de marihuana y dos sustancias controladas en su posesión. Estas últimas eran dos ansiolíticos, Alprazolam y Clonazepam. Los hombres entregaron las drogas voluntariamente y después de un breve periodo en la cárcel, Macaulay fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 4,000 dólares. Luego debió comparecer ante el tribunal y aunque inicialmente se declaró inocente de delitos menores relacionados con drogas, luego cambió su declaración a culpable. Por lo tanto, recibió tres sentencias de prisión suspendidas de un año, una por cada cargo y debió pagar un total de 940 dólares en honorarios. Tras su arresto, los tabloides comenzaron a difundir rumores sobre su abuso de sustancias. A pesar de completar la evaluación requerida de drogas y alcohol que estableció que no tenía ningún problema de abuso de sustancias, los medios publicaron la historia e impulsaron la narrativa típica de un niño actor que se había descarrilado. Decidido a incursionar en áreas que desconocía, en el 2006, Macaulay se introdujo en una industria que no había explorado anteriormente, la literaria. Publicó una novela experimental y semi-autobiográfica llamada Junior, en la que hablaba de sus experiencias en el estrellato y la compleja relación con su padre. Al año siguiente, protagonizó la comedia negra Sexo y Desayuno. En 2008, su hermana mayor, Dakota, falleció luego de ser arrollada cuando cruzaba la calle para ir a comprar una bebida y cigarrillos. Dakota tenía 29 años y su defunción afectó tremendamente a todos sus hermanos, quienes la consideraban la más graciosa de todos. El retorno a la pantalla chica fue el siguiente paso y lo dio con Kings, una serie de la cadena televisiva NBC que tuvo 13 episodios. También participó en proyectos con características peculiares como la película experimental del músico Adam Green de Ron Ferrari, que fue filmada en 2011 con un iPhone y en la cual participaron otras estrellas como Sky Ferreira y Divendra Bangar. Ese mismo año, luego de estar juntos por ocho años, Macaulay y Mila terminaron su relación. La separación fue tan silenciosa y discreta como lo había sido el noviazgo. A finales de 2013, se viralizó un video de Macaulay comiendo una pizza y en el cual parodiaba el video de Andy Warhol consumiendo una hamburguesa en el documental 66 escenas de América de Jorgen Leth. Pronto se reveló que este video era una movida publicitaria para el nuevo proyecto del actor, un grupo de comedia rock con temática de pizza llamado The Pizza Underground. La banda se embarcó en una gira por América del Norte en 2014 que tuvo muy buena acogida del público y llegaron a realizar 18 espectáculos. Sin embargo, una vez que se expandieron y se presentaron en el extranjero, la receptividad de la gente no fue particularmente buena. El fracaso más estrepitoso ocurrió en mayo de ese año cuando The Pizza Underground tocó en el festival Dot to Dot en Nottingham, Inglaterra. Durante el concierto, el público abucheó a la banda fuera del escenario e incluso arrojó recipientes de cerveza durante el solo de casú de Macaulay. Su última presentación cedió en el verano de 2016 cuando Macaulay anunció la separación de la banda y declaró que su próximo álbum sería el último. Tras redirigir su energía hacia la actuación, al año siguiente fue llamado para ser parte de la película Changeland de Seth Green con Brenda Sun, la cual se estrenó en 2019. Brenda era conocida principalmente por su papel como London Tipton en la serie de Disney Zack y Cody, gemelos en acción. Luego de terminar el rodaje, Macaulay y ella comenzaron a salir. Su relación se hizo pública en 2018 cuando ambos actores comenzaron a verse juntos en diversos eventos y ocasiones casuales. Los fanáticos de Mi Pobre Angelito se llevaron una grata sorpresa en diciembre de ese año cuando el actor apareció como Kevin McAllister por primera vez en casi tres décadas para un comercial del asistente de Google. Además, sorprendió a sus fans dejándolos elegir mediante una encuesta en sus redes un nuevo segundo nombre. Debido al resultado, anunció que cambiaría legalmente su nombre a Macaulay Macaulay Culkin Culkin. El actor cumplió con su palabra y en abril de 2019 completó el cambio. Convertido ya en un hombre maduro de 41 años, en 2021 se unió al elenco de American Horror Story Double Future, la décima temporada de la serie antológica de terror. Este sería, a la fecha de este video, su último trabajo como actor y también el más aclamado por la crítica desde su regreso al mundo del espectáculo. Ese mismo año, Brenda dio a luz a la primogénita de la pareja, la cual llamaron Dakota en honor a la hermana fallecida del actor. Meses después, la pareja anunció su compromiso. Entre diciembre de 2022 y enero de 2023 nació Carson, su segundo hijo. Este dato varía en diferentes publicaciones debido al resguardo que ambos actores han mantenido acerca de su vida familiar. Uno de los más emotivos reconocimientos a todo su esfuerzo y a los obstáculos superados llegó en 2023. Luego de una vida entera dedicada a la actuación con sus respectivos altibajos, Macaulay Culkin recibió su merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!